No, mira, sí, tremendo juego, de verdad los muchachos hoy, excelente trabajo nuevamente, ayer y hoy. Samson con seis sólidos innings, el relevo estuvo bien, bateo oportuno, Ravelo volvió hoy con tres carreras empujadas, on run, un turno importante también del Torito con el hit para anotar esa carrera adicional que fue buena para llegar a un noveno innings con una buena ventaja y Campo con tremendo trabajo en el noveno innings. No, no, claro, cada vez que nosotros podamos tener cinco o seis innings sólidos de los abridores, nosotros tenemos la suficiente profundidad en el bullpen para hacerlo y creo que eso va a ser un factor importante para nosotros. Sí, ese es el objetivo, llegar a los play-offs con Dios mediante, me siento bien de la muñeca y seguir trabajando, seguir trabajando duro y darle todo en el terreno. Sí, como todo el mundo lo sabe, las lesiones han sido parte de esta temporada, pero apoyando, apoyando al equipo en los momentos clave, ya gracias a Dios regresé al terreno de juego y seguir dándolo todo. Nos sigan apoyando, que hay que ordenarle para rato, que esto con Dios mediante vamos a representar a Venezuela en la Serie del Caribe.